Hay alguien que no le quitaba ojo a Pato en toda su presentación. Aquí llega, antes del futbolista brasileño recién fichado por el Villarreal. Se llama Fiorella Mateis. Es brasileña, por supuesto, y es la pareja de este futbolista recién fichado por el Villarreal, Alessandre Pato. Atenta al móvil en todo momento. Sobre todo usuario de la red social Snapchat. Y por eso estaba grabando continuamente el vídeo de la presentación de Pato, de su novio. Gran asistente, goleador. ¡Vamos! Que se prepare la grada para gritar gol. No se perdía ni un instante ni una sola reacción del público y, por supuesto, estuvo atenta cuando le tocó salir a su novio a ser presentado. ¡Alexandre! ¡Alexandre! ¡Pato! Mientras todos estaban pendientes de Pato, ella tampoco era una excepción. También en las preguntas de los medios de comunicación. Ella estaba atenta a todo lo que sucedía en la grada. Grabando todos los detalles para el Snapchat. Para que sus seguidores disfruten de su punto de vista de la presentación de su pareja. Ella estaba cerca. Todo por tanto, otra pregunta, por favor. Se giraba constantemente. Y todo quedaba registrado en el Snapchat de Fiorella. Actriz y modelo en Brasil, con más de dos millones y medio de seguidores en Instagram. Y más de medio millón de seguidores en su página oficial de Facebook. Y al final, también tuvo tiempo de compartir charla con aficionados del Villarreal. Aunque no le quitaba ojo a su novio, que estaba al lado firmando autógrafos. Todavía no se había podido hacer una foto con él. Porque Pato seguía ocupado y lo estaría mucho tiempo. Hasta que al final sí que pudo hacerse una foto de pareja. Que colgó, como no. En su perfil de Instagram.